en este caso la de Enrique Agüera, el candidato de la coalición cinco de mayo a presidente municipal de Puebla capital, Julio César Morales, muy buenas tardes. Fernando, buenas tardes, buenas tardes a nuestros amigos del auditorio, pues informarte que el candidato a la presidencia municipal de Puebla, por la coalición cinco de mayo, Enrique Agüera y Bañez, afirmó que la riqueza de Puebla es para los poblados, por lo que comprometió a apoyar a las empresas locales para detonar la economía local, asimismo automatizar los trámites municipales para agilizar el inicio de operación de nuevos negocios con la intención de generar empleos. Esto al reunirse con un grupo de alrededor de mil empresarios de distintos sectores, en donde pues dijo que no concentrará la inversión en dos o tres obras que no fueron pedidas, y por el contrario, se atomizarán los recursos en acciones de beneficio social, además de que dará mayor participación a los constructores poblanos. Para conseguir trabajo, que nada se entiende, comentando la iniciativa emprendedora, también entre esa gente que tiene derecho a sanar, a tener su negocio, a tener su forma honesta de vivir, y la otra vez, empleándose. ¿Y quiénes son los inviernos? Ustedes. Y si queremos que ustedes tengan fuentes de trabajo, hay que apoyar a la empresa. El reporte.